En el año 2023 se desarrollaron 56.000 ferias de salud en todo el país y 18.148 clínicas móviles se instalaron en los barrios y comunidades para brindar 5.515.000 consultas y atención en materia de salud. La vicepresidenta de la Nación, Rosario Murillo, indicó que para este año 2024 se tiene proyectada la realización de 67.600 ferias de salud. En el municipio de Corinto, del departamento de Chinandega, se inauguró la segunda comisaría de la mujer a través de la Policía Nacional, que en conjunto con el Ministerio de la Mujer brindan atención ante la presencia de violencia familiar. Más de 30 viviendas son entregadas a familias de Ginotega, Yalahuina, El Rama, Vía Sandino, Nueva Guinea y San Lucas, casa otorgada a través de las alcaldías municipales. 700 títulos de propiedad se entregaron a familias de 20 municipios del país a través de la Procuraduría General de la República de Nicaragua, para legalizar las propiedades de las familias nicaragüenses, además caminos y calles. Nery Zeponilla, TV Noticias. ¡Gracias!